¡Suscríbete! 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 ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Cuando vayamos a esos campos y me pico en la doble ley Parece que estoy mirando a aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelve Ha de ser pocos ojitos pero tiene que ser verde Ponella, vuela, 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 vuela ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar 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 Esos ojitos que no los puedo olvidar